Más lejos te encuentre Llorando por ti, solo espero que vuelvas Más lejos te encuentre Llorando por ti, solo espero que vuelvas Y supieras lo que me pasa Cuando sueño con tu bella imagen Me despierto sobre esa guarda Llorando por ti, solo espero que vuelvas Y supieras lo que me pasa Cuando sueño con tu bella imagen Me despierto sobre esa guarda Llorando por ti, solo espero que vuelvas ¡Vamos Marquea! ¡Vamos Marquea! ¡Vamos Marquea! En especial para Don Julio Portillo Yo no tengo la culpa de quererte así Con el alma, mi pilar Yo no tengo la culpa de quererte así Con el alma, mi pilar Fuiste tú misma la que llegaste A mi vida cuando estaba solo Ahora tratas de abandonarme Dejando mi corazón desecho Dejando mi corazón desecho Fuiste tú misma la que llegaste A mi vida cuando estabas solo Ahora tratas de abandonarme Dejando mi corazón desecho Por más lejos que te encuentres Cariño mío Nunca podré olvidarte Con más sentimiento Fuerte en los vainas de la verdad Un saludo cordial Para Doña Sosa Alcimia Del Canal 57 De parte de los vainas de la verdad Por favor te pido Que de mí te acuerdes Por el juramento Que hemos prometido Hace mucho tiempo Que no quiero a otra Solo a ti te espero Tu tonto recorno Por favor te pido Por favor te pido Que de mí te acuerdes Por el juramento Te hemos prometido Hace mucho tiempo Que no quiero a otra Solo a ti te espero Tu tonto recorno ¡Vamos! ¡Vamos a ello tonto! Con más sentimiento ¡Vamos! 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 ¡Vamos!